Bueno, y es así como nosotros iniciamos esta conexión y agradecemos definitivamente las bondades que tiene la tecnología para poder trasladarnos hasta México en estos momentos con Daniel Robledo, quien es justamente a quien veíamos ahí interpretar esa maravillosa canción. Buenos días, Daniel. Bienvenido a Viva la Mañana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Lorraine. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, contento de estar compartiendo mi tiempo con ustedes y poder contactarme con la hermosa gente de Guatemala, con mis chapinas preciosas que están ahí al pendiente de esta entrevista y con mis compadritos también que son una comunidad de fans que tengo muy, muy linda. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Daniel, por estar con nosotros. A ver, no es la primera vez que pues estás aquí en Viva la Mañana, sin embargo, pues ahora estamos de una manera distinta. Quisiera saber principalmente cómo has estado pasando la cuarentena. Bueno, pues fíjate que siguiendo todas las indicaciones que nos dictan aquí en mi ciudad, obviamente tomando pues las precauciones aquí en casa y bueno, trabajando desde aquí mismo, reinventándonos nosotros como artistas. Lo que estoy haciendo ahora para toda la gente que está en casa, pues es ofrecer transmisiones en vivo, conciertos vía streaming desde mi página de Facebook, pues para llevarles un poquito de entretenimiento a todas las personas, pues en este tiempo de cuarentena, ¿no? Y sabes que justamente eso te iba a preguntar, porque como mencionabas tú, pues es momento de reinventarse, es una nueva anormalidad y en definitiva la música es uno de los aspectos que más se ha visto pues perjudicado por esa pandemia. Sin embargo, tú sos una sensación en redes sociales, ¿verdad? Ay, pues mira, bendito Dios que sí, la verdad es que he tenido muy muy linda aceptación a nivel internacional, gracias a las redes sociales, porque bueno, pues son plataformas en las que uno publica algo y ya está en otro país en cuestión de segundos. Y eso me tiene muy muy contento, el tener el cariño de tanta gente a través de mensajitos, a través de un compartido. Y la verdad es que yo esto lo hago con muchísimo cariño, porque pues es una forma como que de retribuir a todas esas personas el apoyo que me han dado en este nuevo proceso que estoy haciendo, que es pues lanzar producciones ya con más calidad. Al principio iniciamos con videos con el celular nada más y bueno, pues ahorita ya estamos trabajando en crecer un poquito más ese nivel, ¿no? Ya con producciones más elaboradas. Y sabes qué, yo creo que eso es algo que el público en definitiva agradece mucho, el tener la posibilidad obviamente de tener todas estas herramientas, como por ejemplo las redes sociales, pero que también tú te des a la tarea de contestar un mensajito, de mandar un emoji de repente, de agradecer la conexión que tienen estas personas y cómo ellos te transmiten tanto cariño, especialmente en esta pandemia donde todos estamos con el teléfono pendientes de que se hace, que se publica y todo. Sí, la verdad es que sí he notado muchísimos mensajes más bien en los que pues mis conciertos les ha ayudado, ¿no? Como que a distraerse, a entretenerse en algo, porque sí existe muchísima preocupación, existe muchísima incertidumbre en todos los aspectos, pero pues no hay que perder así como que el positivismo, hay que estar alegres en todo momento, disfrutar los momentos que nos regala la vida y pues yo pienso que la música es una terapia universal, ¿no? Es algo que te ayuda muchísimo para cuando estás triste, para cuando estás enojado, para cuando estás feliz, enamorado, entonces siento que la música es una medicina para todo. Entonces, yo siento que, vaya, me pone muy contento recibir mensajes de las personas que me escriben por mi página, que pues les alegra, ¿no? Y les gusta esta idea de estar ofreciendo conciertos en vivo. Y a ver, Daniel, ahora que lo mencionabas, entonces yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Estás enamorado? ¿Cómo estás? Bueno, mira, yo estoy muy, muy feliz, estoy muy feliz porque precisamente ahorita terminando la entrevista con ustedes, inicio lo que es la grabación de un nuevo video, de un nuevo cover que va a salir próximamente. ¿Si mañana no vuelves? ¿De la canción del sencillo de Si Mañana No Vuelves? Bueno, no, ese ya tiene videíto en YouTube, ya lo pueden disfrutar en YouTube, que sí es la ranchera. Si mañana no vuelves, voy a estar en problemas, el corazón no entiende y te sigue queriendo aunque tú no lo quieras. ¡Muy bien! Ya lo pueden disfrutar en YouTube, Lorraine, si lo quieren compartir con toda su gente, pero este video que voy a grabar el día de hoy es de un cover de un material, vaya, que es parte de un álbum que voy a sacar próximamente también, que va a estar disponible en todas las plataformas. Así que estén pendientes toda mi gente, síganme en mis redes sociales para que sigan ese proceso de grabación, para que vean cómo es la grabación de un video, cómo hacemos todo eso. Yo creo que a la gente le llama muchísimo la atención también saber eso. Obviamente nosotros ya vemos el producto final, el sencillo, la canción, el video, pero también saber qué pasa detrás de cámaras, cuáles son de repente los bloopers o por qué nos enojamos o por qué nos reímos. Eso también es interesante, ¿no? Sí, es muy, muy emocionante porque son experiencias únicas y la verdad es que lo que a la gente le ha gustado, como así como de mi proceso como artista, es como que ese crecimiento, ¿no? Que pues primero me vieron con videos en el celular, después ya con una camarita mejor. Y bueno, todo ese proceso es como que del que están enamorados las personas que me siguen. Y bueno, yo se los ofrezco, te lo vuelvo a repetir con muchísimo cariño porque gracias a ellos yo estoy avanzando en este mundo de la música. Me parece genial, Daniel. Es un gusto de verdad tenerte aquí con nosotros en el programa a través de la tecnología. Y por ser tu video, pues bueno, queremos que lo presentes. Es tu bebé, es tu proyecto, así que por favor. Claro, antes que nada quisiera mandarle un saludito muy especial a mis chicas del Club de Fans de Robleditas Guatemala. Gracias por ese apoyo que me han dado. Tienen una página de Facebook muy, muy linda y una comunidad donde pues ponen memes y ponen imágenes, son buen contenido. Les agradezco muchísimo, les mando un beso a ellas y al Squad de Oro también que es un grupo de chicas que me mandaron, que bueno, me visitaron en el aeropuerto la primera vez que los visité. Y bueno, les presento este sencillo que es una canción inédita, se llama Si Mañana No Vuelves con mucho cariño de Daniel Robledo para toda la gente de Guatemala.